¿Están viendo bien la presentación? Sí, sí, súper bien. Listo, entonces este es el contenido que vamos a abordar el día de hoy. Y vamos a iniciar un poco con historia. Como para ubicarnos un poquito. En 1847, James Simpson introdujo la anestesia general para el trabajo de parto mientras se cuestionaba como tal las consecuencias no deseadas de la anestesia, incluido pues el bienestar fetal. Ya un siglo después, en 1950, la doctora Virginia Adler, trabajado como anestesióloga obstétrica en 1950, puso en tela de juicio la práctica que se hacía en ese entonces, que era el Twilight Sleep, que básicamente era escopolamina más morfina para la emergencia en el trabajo de parto. Fue una de las primeras pioneras del bloqueo neuroaxial para el trabajo de parto, como una alternativa mucho más segura para el bebé y para la mamá. Ya en los años 70 y los 90, la anestesia neuroaxial era proporcionada con una fibra que era dosificada cada pocas horas cuando el efecto anestésico deseado se acababa. Muchas veces el anestésico local estaba lo suficientemente concentrado para causar un bloqueo sensorial sólido, pero también causaba un grado significativo de bloqueo motor e hipotensión marcada. Ya en los últimos 40 años, los métodos para administrar analgesia obstétrica ha cambiado muchísimo. Ahora hay infusiones continuas en anestésicos locales y también pues adicionando opioides a concentraciones bajas, mientras se reduce la necesidad de administración polo de medicamentos. Ya empezando con la introducción, pues el dolor del trabajo de parto, como ya lo vimos en la charla pasada, ha sido definido como uno de los dolores más severos. Junto con esto, pues la experiencia también del trabajo de parto es compleja y la eficacia de la libido del dolor es solamente una de las muchas dimensiones que pueden afectar la experiencia general de una mujer en el trabajo de parto y en el parto como tal. Hay factores que me van a influir en el dolor, como la paridad, la duración del trabajo de parto, la anatomía pélvica, el tamaño y la presentación fetal. Y de igual forma también hay expectativas individuales, como el apoyo por parte del acompañante, el sentimiento de control y la capacidad de ser parte del proceso de toma de decisiones también influyen mucho en la experiencia general de la materna. El objetivo final, el resultado final de esto es el alivio del dolor medido con una escala intensiva del dolor. Hay que tener en cuenta que antes de iniciar cualquier modalidad del alivio del dolor, se debe llevar a cabo una evaluación que revise los riesgos, beneficios alternativos de la modalidad en cuestión. Hay que tener condiciones específicas de la materna para poder presentar y para poder iniciar una modalidad de alivio del dolor. El enfoque general, pues como todo, debe someterse a una evaluación preanestésica enfocada tan pronto como sea posible. Se debe incluir antecedentes de salud materna, antecedentes anestésicos y obstétricos relacionados con la anestesia, signos vitales, evaluación de vías respiratorias y examen de espalda para mirar la anatomía del paciente para poder administrar de manera adecuada la analgesia regional. Hay que tener en cuenta que todos los pacientes obstétricos tienen estómago lleno independientemente de la hora de la última ingesta. Por lo tanto, están en riesgo de aspiración pulmonar. El periodo mínimo de ayuno en una cesárea lectiva sigue siendo controversial. Sin embargo, se recomienda generalmente seis horas mínimo para comidas ligeras y ocho horas para comidas pesadas. También se puede administrar de manera profiláctica un antiácido claro como el citrato de sodio 30 minutos antes de la cesárea para ayudar a mantener el pH gástrico mayor a 2.5 y también me puede ayudar a disminuir la probabilidad de neumonía por aspiración. En pacientes de alto riesgo y en los que se va a administrar anestesia general, se puede considerar la mitoclopramida que me va a acelerar el vaciamiento gástrico, me va a disminuir el volumen gástrico y aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Ya para enfocarnos un poco más en las opciones que tenemos, tenemos dos tipos de opciones, farmacológicas y no farmacológicas. En las farmacológicas tenemos neuroaxial y no neuroaxial. Las neuroaxial me permite que se proporcione excelentes perfiles de seguridad tanto para la mamá como para el feto y por ende es una de las más solicitadas y las más usadas para aliviar el dolor. Y dentro de las no neuroaxiales, neuroaxiales tenemos el óxido nítrico, opioides sistémicos como la meperidina, el fentanilo y remifentanilo que también son muy utilizados en estos contextos. En cuanto a las opciones no farmacológicas tenemos opciones que ayudan a aliviar el dolor como ejercicios de relajación, respiración, educación prenatal, estimulación nerviosa eléctrica, transcutánea, acupuntura, aromaterapia y la hipnosis. Ya vamos a hablar ya como tal de los farmacológicos como el bloqueo neuroaxial y hay que tener en cuenta de que la anestesia neuroaxial tiene efectos sobre el flujo utero-placentario. Hay condiciones que me aumentan el flujo y hay condiciones que me disminuyen el flujo. Entonces, el dolor y el estrés durante el trabajo de parto puede reducir el flujo utero-placentario a través de la estimulación simpática y la liberación de catecolaminas circulantes. Se ha observado que el trabajo de parto, o sea, el estrés que puede ocasionar el trabajo de parto está asociado con un aumento de niveles plasmáticos de epinefrina y patrones anormales de la frecuencia catíaca fetal. Por lo tanto, el alivio del dolor con analgesia neuroaxial me va a disminuir las concentraciones de catecolaminas y me va a reducir la hiperventilación, por lo tanto, me va a ayudar a aumentar como tal el flujo utero-placentario. Por otro lado, la hipotensión que ocurre durante el bloqueo neuroaxial dependiendo de su magnitud y de su duración me puede disminuir el flujo utero-placentario por varias razones, incluida la reducción como tal de la presión de perfusión, la liberación reflejada de vasoconstrictores endógenos y la desviación de la sangre a las extremidades inferiores y la respuesta a vasopresores administrados. Por lo tanto, también un anestésico, la inyección intravenosa inintencionada de anestésico local o de periferia también me puede disminuir el flujo utero-placentario, así como un anestésico local absorbido o con poco efecto. Esta diapositiva es básicamente para que tengamos en cuenta qué nivel vamos a bloquear según lo que queramos hacer. En el parto vaginal, principalmente en la primera etapa del trabajo de parto, se va a hacer un bloqueo sensorial a nivel del ombligo, o sea, a nivel de T10 y en la segunda parte, segunda etapa del trabajo de parto y el parto vaginal quirúrgico, se va a hacer un bloqueo sensorial a nivel de S2 y S4 para cubrir el dolor de la dilatación y de la instrumentación perineal, ya que pues en esta fase pues inicia el descenso fetal, entonces vamos a bloquear a nivel de S4. en el parto por cesárea vamos a bloquear, va a ser un bloqueo sensorial a nivel de T4 y ya siguiendo con la monitorización en la administración de la anestesia, la ASA Tax Org en anestesia obstétrica nos da una guía con donde nos embarcan recomendaciones, la primera siendo la presencia de proveedores calificados de anestesia y cuidado obstétrico, por lo tanto un hígiene con obstetra y una anestesia y la segunda es equipos y medicamentos inmediatamente disponibles para la resucitación si es necesario, un acceso intravenoso pre-procedimiento que es mandatorio, cuarto, monitorización y documentación de signos vitales maternos y de frecuencia cardíaca fetal y quinto, la monitorización nivel sensorial de la anestesia, también nos recomiendan que la frecuencia cardíaca fetal se monitoriza tanto antes y después de la administración de la anestesia neuroaxial. Para hablar ya de la posición hay que tener en cuenta que las mujeres embarazadas tienen una lordosis lumbar exagerada y es mucho más difícil para ellas flexionar la columna lumbar, sin embargo, la mayoría de las mujeres embarazadas son jóvenes y pues esto usualmente va a permitir la flexibilidad lo suficiente para facilitar la inserción del cáteter en el espacio epibural o en el espacio superadmiteor según lo que queramos en este caso pues era el superadmiteor. La posición puede ser lateral o sentada y esto depende mucho de la preferencia del paciente y del anestesiólogo. Las ventajas como tal de la posición lateral incluyen menor probabilidad de hipotensión ortostática y a menudo pues me va a facilitar la monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal durante la colocación del catéter. Sin embargo, hay estudios que no se prefiere una sobre la otra en cuanto a la comodidad de la paciente. La posición sentada está más asociada a hipotensión y síncope sin embargo se prefiere esta posición y puede que se requiera en pacientes obesos ya que es mucho más fácil la identificación de la línea media y en pacientes con obesidad morbida pueden presentar hipoxemia en la posición del cubito lateral. También se supone que la máxima flexión lumbar en la posición del cubito lateral resulta en una compresión ortocábola oculta lo que se debería evitar lo más posible. Cuando vamos a administrar la anestesia en un paciente en posición lateral el paciente debería tener la espalda paralela y el borde de la cama principalmente por dos razones. La primera es que el borde de la cama es mucho más firme o sea la parte más firme del colchón si el paciente se acuesta o se sienta más al borde el peso del paciente va a hundir como tal el colchón y pues el anestesiólogo tiene que trabajar pues en dirección puesta abajo y es mucho más difícil técnicamente para el anestesiólogo y la segunda es que esta posición va a permitir que el anestesiólogo tenga los codos flexionados lo que facilita el control de la mano y los músculos de la muñeca para tener mayor sensión. Ya cuando están cuando mostramos la anestesia en pacientes sentados deben tener los pies apoyados en la parte posterior de las rodillas contra el borde de la cama y esto pues es una maniobra que ayuda a colocar la espalda del paciente más cerca como tal del anestesiólogo. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que cuando vamos a administrar una anestesia espinal se debe considerar la postura del paciente en relación con la parecidad de la solución anestésica ya que esto me influye en la extensión y la latencia del bloqueo y la incidencia de hipotensión. Para recordar un poco la varicidad de una solución es el índice de densidad de la solución masa sobre volumen dividida entre la densidad del líquido cefalorraquidio que es 1.003 a 1.009 a 37 grados centígrados. Entonces según esta lógica cualquier anestésico local con una densidad inferior al líquido cefalorraquidio será hipobárico con respecto al líquido cefalorraquidio. Entonces como cualquier otro líquido hipobárico que sea menos denso que el líquido cefalorraquidio va a tender a subir si la densidad es igual al líquido cefalorraquidio es isobárico y si es mayor a la densidad del líquido cefalorraquidio es hiperbárico que básicamente para que un anestésico local se vuelva hiperbárico se la administra dextrosa. Entonces esto va a tender a bajar porque es mucho más denso que el líquido cefalorraquidio. La incidencia el momento y la extensión de la hipotensión en el periodo inmediatamente posterior al inicio del bloqueo pues depende del tipo de bloqueo. Si es espinal es fibra o es combinado las características del fármaco aquí entran la varicidad la concentración las dosis la posición del paciente durante el procedimiento y en el periodo posterior del procedimiento entonces les pongo un ejemplo. Cuando la anestesia requiria se inicia con una solución hiperbárica por ejemplo para un parque original instrumentado a menudo tiene sentido que la paciente esté sentada para asegurar el inicio rápido de la anestesia sacra porque va a tender a bajar. Por el contrario la anestesia espinal digamos para un cerclaje cervical puede iniciarse con el paciente en posición de 30 lembur pues con el objetivo de que alcancemos como tal las regiones cervicales si usamos un anestesio hipobárico por ejemplo. Ya pues para entrar en materia la anestesia requiria es una técnica neuroaxial que consiste en la administración de un anestesico local en el espacio subparagnoideo esto produce una pérdida de la continuidad de la transmisión del impulso nervioso. La indicación más común para anestesia requiria la más usada en medicina es el parto por cesárea. Usualmente pues se realiza de manera lateral o sentada ya hablamos de la posición y hay que tener en cuenta las referencias anatómicas. Entonces la línea que une la parte superior de las crestas ciliacas o la línea intercrestal usualmente va a pasar por L4 y es usada como una marca entonces el espacio encima de esto es L3, L4 como vemos en las imágenes. La elección del espacio es demasiado importante ya que la aguja espinal no debe introducirse a un nivel en el que puede entrar como tal a la médula espinal por lo que una punción lumbar diagnóstica o anestésica en este caso no va a ser introducida por encima de L1 o L2 salvo a que sean pues condiciones o circunstancias determinadas. La anestesia requiria tiene un inicio de acción corto es una técnica relativamente sencilla tiene un bloqueo denso tiene un menor traumatismo a estructuras nerviosas menor tasa de fallo y menor riesgo de intoxicación. Ya hablando de la técnica pues se debe preparar como tal el equipo y los medicamentos esenciales para la anestesia espinal los medicamentos pues generalmente pues se hace con anestésico local hiperbárico dentro de esos tenemos la bupioacaina hiperbárica lidocaina hiperbárica rapioacaina tetracaina y leobupioacaina lo que más usamos lo que yo he visto en media es que usamos bupioacaina hiperbárica ya hablando como tal de las agujas hay tener en cuenta que tenemos dos tipos de agujas principales agujas cortantes y no cortantes o de punta cónica o roma las más usadas son la winco que es la cortante y las otras dos que son las no cortantes la vitracco y la la sproto hay que tener en cuenta de que las las cortantes en una alta incidencia cefalea postfunción dural estos pues más que las que las no cortantes ya que las no cortantes causan más trauma como tal en la dura y esto resulta en una respuesta inflamatoria más intensa que me va a disminuir como tal la fuga de líquidos del color raquíde en las pacientes obesas usamos también una aguja fibral más rígida el tamaño de la aguja también se debe terminar generalmente usamos calibres de 22 25 27 ya luego de localizar la línea media y se ubica el espacio interespinoso vamos a infiltrar pues ya vamos a hablar como tal de la proyección y la punción vamos a infiltrar la piel y el tejido subcutáneo se va a hacer una punción con el introductor y a través de él se va a pasar como tal la cuja espinal se va a atravesar piel tejido subcutáneo ligamento supra e infraespinoso ligamento amarillo y vamos a llegar a la dura amar cuando ya veamos que se comprueba la salida del líquido cefalorraquidio estaremos en el espacio subaracnoideo si no es así si no vemos el líquido cefalorraquidio se va a girar la aguja a 90 grados y si no funciona se va a introducir un poco más la aguja hasta unos pocos milímetros y se vuelve a comprobar como tal si todavía no ha aparecido y la aguja hasta una profundidad adecuada para el paciente pues ya se tiene que retirar la aguja del introductor y se debe repetir otra vez el proceso pero en este caso en la imagen vemos que ya vemos el líquido cefalorraquidio entonces sin mover la aguja vamos a pues introducir el fármaco elegido entonces aquí se va el líquido cefalorraquidio se va a aspirar con la aguja y la dosis de necesidad local se inyecta a una velocidad de aproximadamente 0,2 mililitros por segundo después de completar la inyección se va a aspirar otro poquito el líquido cefalorraquidio y se va a reinyectar en el espacio superalmiteo para reconfirmar la ubicación y pues ya retirar como tal la aguja el abordaje medial es la técnica de primera lección ya que se requiere una proyección anatómica solamente en dos planos en el plano sagital y horizontal y proporciona un plano relativamente masa vascular el abordaje para mediano se realiza con un objetivo superalmiteo más largo que si se inserta la aguja como tal en línea media el error más común cuando se hace un abordaje para medial es cuando pues el sitio de entrada en la aguja se coloca demasiado lejos de la línea media lo que es una barrera con la lámina vertebral y pues no me deja introducir la aguja de manera adecuada en el enfoque para mediano los dedos que palpan una vez más para identificar el borde caudal de la apófisis espinosa cefálica se lea un abón como tal de anestésico local a un centímetro lateral de un centímetro caudal de este punto se introduce la aguja y se empiezan a infectar los tejidos más profundos en un plano cefalo medial la aguja espinal y la aguja de infiltración se insertan más o menos a 10 de 10 a 15 grados fuera de plano sagital en un plano cefalo medial y ya luego el de obtener líquido cefalorraquidio se lleva a cabo de manera similar a la que ya les había dicho anteriormente las complicaciones de la anestesia espinal pues tenemos una lesión neurológica secundaria que generalmente se da cuando se usan agujas rígidas que causan trauma sobre estructuras nerviosas como sangrado también en lugares cerrados como en el canal vertebral puede producir compresión de nervios isquemia y disfunción nerviosa sin embargo el riesgo de lesión nerviosa posterior a anestesia espinal pues ha disminuido notablemente la cefalia posfunción es la complicación más frecuente ya les dije que está más relacionado cuando se usan agujas cortantes el dolor de espalda posfunción el 25% de los pacientes sometidos a cualquier tipo de cirugía independientemente de la técnica anestésica que se use experimentan dolor de espalda entonces por lo tanto un dolor de espalda posterior a un bloqueo neuroaxial no debe atribuirse inmediatamente a la inserción como tal de agujas en la espalda o al uso de algún anestesia psicolocal pero podría presentarse la anestesia espinal alta se entiende como una anestesia espinal que se realiza con tosis usual de anestésico y que alcanza un nivel superior al esperado estos presentan signos de preocupación para el paciente y signos y síntomas alarmantes como hipotensión bradicardia náuseas vómito disnea y diaforesis sin necesidad como tal de medidas avanzadas de la vida aérea las embarazadas son más susceptibles a una anestesia espinal alta también la falla de la anestesia espinal que generalmente está relacionada a la mala técnica de la mala colocación como tal del catéter y un hematoma piural que pues es una complicación poco frecuente pero que tiene una trascendencia importante por sus implicaciones clínicas y también legales bueno entonces en cuanto a la anestesia epidural lumbar esta va a ser el gol estándar contra el que se miden las otras modalidades de alivio del dolor esta va a consistir en colocar un catéter en el espacio epidural lumbar a través del cual se pueden administrar medicamentos que por decirlo así pues van a bañar como las raíces nerviosas y van a proporcionar el alivio del dolor pues digamos no sé si alcanzan a ver ahí en la imagen donde está pues el cuadrito el cuadrito rosadito pues donde se localizaría la inserción de la aguja esta pues al ser lumbar la vamos a introducir entre L4 y L5 y pues recordar como ya igual Camio había mencionado el reparo pues van a ser las crestas iliacas la técnica pues digamos que va a consistir en insertar una aguja en este caso va a ser la aguja Tujoy entre las apófisis espinosas vertebrales hasta llegar al espacio epidural esta aguja pues como vemos tiene una ligera como punta roma curva con el fin de minimizar la punción pues el riesgo de punción dural esta aguja pues para llegar al espacio epidural vamos a tener que atravesar pues la piel el tejido celular subcutáneo el ligamento supraespinoso pues que es el que está no sé si alcanzan a ver la imagen arribita como de las apófisis espinosas el ligamento interespinoso el ligamento amarillo que también se ve ahí en la imagen antecitos del espacio epidural para pues finalmente avanzar hacia el espacio epidural como tal para saber pues digamos para la en la técnica es muy importante pues saber que estamos correctamente pues localizados en el espacio epidural esto se hace pues como con una especie de técnica que va a ser pues una técnica que se basa en la pérdida de la resistencia lo que vamos a hacer es que vamos a conectar una jeringa llena de solución salina pues a la aguja vamos a intentar digamos hacer presión como en el émbolo de la jeringa cuando la aguja está en los ligamentos o pues está atravesando todo lo que tiene que atravesar para llegar al espacio epidural va a haber una resistencia es decir no vamos a poder como liberar como eso que tenemos en la jeringa sin embargo cuando ya alcanzamos el espacio epidural va a haber una pérdida pues drástica de esta resistencia permitiendo pues que se pueda empujar el émbolo de la jeringa y pues introducir el líquido así pues digamos teóricamente se podría saber que estamos correctamente localizados ya pues digamos que una vez dentro del espacio epidural lo que vamos a hacer es que vamos pues a insertar el catéter que pues va a permanecer ahí a través del cual vamos a administrar los medicamentos y pues vamos a retirar la aguja el catéter lo fijamos y ya si por favor una vez vamos a empezar a administrar los medicamentos lo primero que tenemos que hacer es administrar una dosis de prueba para evaluar la posibilidad de la colocación no intencional del catéter en el espacio intravenoso o en el espacio intratecal entonces esto lo vamos a hacer administrando 3 mililitros de lidocaina con epinefrina y podemos pues en caso de una colocación no intencionada en alguno de estos dos espacios podemos ver comenté por si de un espacio Gracias. Gracias. Inicemos la diapositiva. Listo, listo, listo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer al momento de colocar los medicamentos va a ser realizar una dosis de prueba para verificar que no hayamos puesto una, pues que no hayamos realizado una colocación no intencional del catéter en el espacio intravascular o en el espacio intratecal. Entonces, pues esto como lo vamos a hacer, lo vamos a hacer poniendo 3 mililitros de liocaína junto con epinefrina, pues a través del catéter que ya pusimos. Y acá, pues si hubo una colocación no intencional en alguno de estos dos espacios, podemos tener dos tipos de respuestas. La primera, pues si hubo una colocación en el espacio intravascular, vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca o de la tensión arterial, pues materna aproximadamente un 20%, pues mayor al 20% de lo que pues lo tenía basalmente la paciente. Mientras que si la colocación fue no intencional en el espacio intratecal, vamos a ver una analgesia rápida y un bloqueo motor. Esto, pues digamos que cualquiera de estas respuestas indicaría una mala colocación del catéter y se tendría pues que retirar y volver a colocar. Para esto, pues es muy importante mantener a la paciente monitorizada, entonces pues la tensión arterial, cada uno dos minutos mínimo, pues durante 15 minutos después de la colocación del medicamento, la frecuencia cardíaca, la oximetría de pulso y la frecuencia cardíaca fetal. Los medicamentos, pues que usualmente se administran van a ser los anestésicos locales junto con un opioide, digamos que el beneficio de administrar estos dos pues de manera concomitante va a ser que pues el uso de concentraciones más bajas de cada uno va a permitir administrar un mayor volumen, minimizando, perdona y se me fue mal, minimizando el potencial de los efectos adversos con un menor bloqueo motor y menores efectos sistémicos. En cuanto a los anestésicos, se suele usar pues bupibacaina o ropibacaina y en cuanto a los opioides se suele usar más que todo fentanilo. Digamos que como un coadyuvante por decirlo así, se le podría colocar epinefrina, lo que va a hacer es que va a prolongar la duración del bloqueo y va a aumentar la intensidad del mismo. En cuanto a las complicaciones, pues ya Camila las había mencionado pues la mayoría pues anteriormente. Sin embargo, acá quisiera resaltar, uno la hipotensión está pues dada por bloqueo simpático, pues tras la administración de los medicamentos que pueden llegar a tener un ligero efecto sistémico con disminución del gasto cardíaco. Esto pues va a ser mayor en mujeres que tienen una presión de pulso menor a 45 milímetros de mercurio y se podría incluso llegar a prevenir pues con una infusión de cristaloides pues de 500 a 1000 cc y pues colocar a la paciente en una posición lateral. Y el otro que quisiera resaltar es la fiebre materna, esta pues no se tiene completamente claro por qué es, pero pues se ha visto que es debido a una desregulación de la temperatura corporal, secundaria a una alteración del umbral de la termorregulación en el hipotálamo y un deterioro de las aferencias de la termorregulación. Acá pues digamos que este quise como hacer la especificación porque algunas pues anteriormente se creía que la febrera secundaria pues a infección posterior al procedimiento, sin embargo, pues ahora se sabe que usualmente no se debe a esto, sino pues a lo que les acabo de explicar. En cuanto a las contraindicaciones, pues tenemos primero la trombocitopenia, nos ha establecido como un rango a partir del cual pues este como, pues como que se crea que a partir de ahí se va a tener sangrado epidural, sin embargo, pacientes que tengan entre 80 mil y 150 mil plaquetas podrían llegar a ser candidatas, siempre y cuando tengan un recuento de plaquetas estable, pues es decir, que no siga descendiendo, una ausencia de coagulopatía, una función y una morfología plaquetaria normal y pues que no estén tomando antiplaquetarios. El segundo, pues la segunda contraindicación sería la anticoagulación porque pues esto aumenta el riesgo de sangrado epidural, mayor riesgo de hematoma y pues de posterior compresión medular. Acá pues no, no toda la anticoagulación va a ser una contraindicación según el régimen pues que tenga la paciente se podría, se podría pues incluir dentro de las indicaciones. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen terapias con heparinas no fraccionadas y tienen un PTT normal podrían considerarse candidatas. Pacientes que se están refiriendo dosis, recibiendo, perdón, dosis profilácticas de heparina no fraccionada o de aspirina también podría ser, también podría ser candidatas. Al igual que las que están recibiendo heparina de bajo peso molecular en dosis bajas una vez al día, siempre y cuando haya pasado pues mínimo 12 horas después de la última dosis. En pacientes que están pues con heparina de bajo peso molecular dos veces al día, pues digamos que no, no se ha establecido bien el riesgo, pero pues se cree que pues igual se quiere utilizar la técnica, se deberían esperar al menos 24 horas después de la última dosis. Y pues las heparinas de bajo peso molecular deberían suspenderse durante hasta al menos dos horas después de que quite el catéter. Es decir, quito el catéter y a las 12 horas se las puede reiniciar. Y en cuanto a la preeclampsia y a la eclampsia, digamos que son pacientes que podrían tender a hacer un poco de hipotensión con la técnica, pero pues digamos que al tratar la hipotensión podríamos ya pues como por la fisiopatología irnos hacia el otro extremo de causarles hipertensión. Entonces pues habría como que tener un poquito de cuidado con ellas y con el edema pulmonar, como les decía antes, pues se podría poner la hipotensión con la infusión de líquidos, pero pues esto podría como pues generarles el edema pulmonar. Entonces pues deberíamos ahí tener un poquito de cuidado también. En cuanto pues al momento del inicio, realmente pues este debería ser cuando la madre lo solicite. Esta revisión de Cochrane lo que hizo fue que comparó la efectividad y la seguridad de la iniciación temprana versus tardía de la analgesia epidural para el trabajo de parto. Entonces ellos definen temprano como una dilatación cervical menor a 4 o 5 centímetros y un inicio tardío pues cuando está mayor a 4 o 5. Ellos pues hicieron una, ellos tuvieron un metanálisis que incluyó 9 estudios con 15.700 pacientes pues en trabajo de parto. Ellos encontraron pues que no había diferencias significativas ni en el riesgo de cesárea, ni en el parto instrumentado, ni en la duración del periodo expulsivo, ni en los puntajes de APGAR pues del recién nacido, ni al minuto, ni a los 5 minutos, ni en el pH arterial, ni venoso umbilical. Entonces pues digamos que ellos concluyen que pues los resultados fetales y obstétricos son similares entre ambos inicios y con la solicitud de la madre pues debería ser suficiente. Pues como que no hay un beneficio de retardar el inicio de la analgesia. En cuanto a la anestesia espinal y epidural combinada, digamos que esta junta un poco lo que les hemos explicado tanto Camila como yo, esta inicia como la técnica anterior, como la epidural, pero después de perder la resistencia, como les expliqué, se inserta una aguja espinal dentro de la aguja epidural. No sé, pues ahí en la imagen se ve, esta se denomina pues una técnica de aguja a través de aguja. Esto pues vamos a ir hacia el espacio supraacnoideo hasta visualizar el líquido cefalorraquidio como nos explicó Camila ahorita. Acá vamos a proceder a administrar una dosis intratecal de la anestesico local u opioide. Se retira la aguja espinal y se pone el catéter epidural como en la técnica anterior, como se ve pues ahí en las imágenes. Siguiente Camila, por favor. Digamos que el resultado de esto y las ventajas de esto va a ser un inicio significativamente más rápido del efecto, una mejor analgesia posterior al trabajo de parto con menor necesidad de dosis adicionales y mayor satisfacción materna. Esta va a tener una menor tasa de fracaso, va a tener una tasa de fracaso del 7% versus el 12% de la analgesia epidural estándar. Esto pues se cree que se relaciona o pues se debe a que hay menor pérdida falsa de la resistencia, es decir, con la visualización del líquido cefalorraquidio estamos seguros que estamos dentro del espacio supraacnoideo y pues confirmamos la correcta colocación. Adicionalmente pues la correcta ubicación en línea media explica la menor incidencia de anestesia unilateral en comparación con la epidural tradicional y pues parece pues según los estudios queda menor incidencia de cefalea pospunción. Este estudio que les puse acá lo que pues digamos de lo que ha hablado un poco era como pues de la falla como tal en ambos y pues es lo que más o menos les acabo de explicar. Sin embargo, pues digamos que esta técnica no está exentada de riesgos, devuélvete por favor. No está exentada de riesgos, se relaciona con mayor hipotensión materna, mayor progrito inducido por opioides y pues mayor cambios en la frecuencia cardia capital y bradicardia fetal. Ya pues en cuanto al mantenimiento, pues tenemos como tres alternativas de régimen por decirlo así. Una es la infusión epidural continua, pues que consiste en poner una bomba de infusión continua para administrarla pues todo el tiempo. La otra serían los bolos intermitentes programados. Esta sería pues en intervalos de 45-60 minutos podemos utilizar bombas de infusión o se puede hacer pues como con personal, pues como con talento humano. Esto pues se ha visto que los bolos se propagan mejor cuando se administran en un volumen de infusión lento. Y la otra opción es la analgesia controlada por el paciente, pues en donde el paciente se puede administrar la mezcla elegida. Pues cuando ya pues digamos sienta que lo requiera, obviamente pues hay como un intervalo de tiempo en el que pues digamos la máquina no se lo va a administrar si no ha pasado pues el tiempo pues en aras de evitar pues la toxicidad. Acá pues digamos comparaban un poco pues el régimen de los bolos intermitentes con la infusión continua. Ellos pues dicen que no encontraron diferencias pues significativas en la tasa necesaria, en la duración del trabajo de parto o en la necesidad de mayor intervención por parte del servicio de anestesia. Sin embargo, si encontraron que había pues una reducción del consumo de los anestésicos locales, mayor satisfacción, menor pues como recarga en el personal de salud, reducción del bloqueo motor materno y menor tasa de parte de instrumentado. Entonces pues digamos lo que se concluye pues o lo que se recomienda es pues que el régimen que se utilice sea un régimen de bolos intermitentes que va a proporcionar el nivel de base de analgesia independientemente de la participación del paciente junto con un régimen de analgesia controlada por el paciente que va a permitir un enfoque individualizado. La solución pues digamos óptima para administrarlo serían las soluciones más diluidas porque como les decía antes va a permitir administrar un mayor volumen con menor pues toxicidad, mejor dispersión dentro del espacio epidural, mejor alivio del dolor y pues menor incidencia del bloqueo motor. Entonces pues suelen administrarse los anestésicos locales, ya les había mencionado, bubipopiocaina, ropivocaina y opioides. Acá pues digamos estas todas las células pusimos para pues la comparación entre pues los anestésicos que se usan para la epidural y para la espinal, digamos que vienen siendo los mismos, tanto los que les mencionamos Camila y yo, pero pues acá se pone la concentración y la dosis. Y en cuanto a pues las otras alternativas farmacológicas que tenemos serían los opioides sistémicos, estos pues pueden ser una alternativa si la paciente no quiere una analgesia neuroaxial o la tiene contraindicada o pueden ser un complemento para las técnicas neuroaxiales. Las ventajas de ellos pues que van a ser económicos y no van a requerir la presencia de personal especializado, es decir, no van a requerir la presencia de un anestesiólogo. No obstante, pues la efectividad va a ser significativamente menor, lo que vamos a ver reflejado en que va a haber reducciones mínimas o pues muy pequeñas en las escalas de dolor. No se ha definido pues cuál es el opioide ideal porque pues igual todos tienen como cierto perfil, como defectos pues que no queremos en el momento del trabajo de parto, pero pues digamos que sí se han establecido algunos que podrían pues ser beneficiosos. Estos pueden utilizarse por vía intravenosa o intramuscular y pues ya les voy a explicar más adelante cómo los perfiles de cada uno. La, pues digamos, algo que tenemos que tener en cuenta es que va a tener efectos secundarios tanto maternos como fetales y neonatales. Los maternos van a ser principalmente prurito, náuseas y vómito, depresión respiratoria, mientras que los fetales y los neonatales, estos pues digamos van a darse porque van a ser medicamentos que van a cruzar la barrera placentaria, entonces van a poder llegar al feto, esto vamos a verlo como una disminución, o sea, pues digamos la afectación, vamos a verla como una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, bradicardia fetal, depresión respiratoria, síndrome de abstinencia neonatal y cambios neuroconductuales. De forma pues que si damos dosis elevadas o repetidas de cualquier opioide sistémico, podemos causar que al momento del nacimiento haya disminuciones en las puntuaciones de APGAR, depresión respiratoria neonatal y pues alteraciones en el recién nacido. El primer opioide pues que tenemos es la meperidina, este es un opioide comúnmente utilizado, se administra de forma, en forma de bolos intermitentes, bien sea por vía intravenosa o por vía intramuscular, va a proporcionar una analgesia limitada, es decir, va a tener menos eficacia frente a los otros opioides. Y pues digamos que el problema de este, por lo cual no deberíamos pues tratar de usarlo tanto, es que tiene un metabolito activo, que es la enorme peridina, este metabolito va a tener una duración de acción pues mucho más prolongada, que asociada a la acumulación en el feto, va a producir efectos neuroconductuales en el recién nacido, pues por lo que no es un opioide pues ideal en el trabajo de parto, pero pues igual en algunas partes se usa. Como les decía, pues tiene mayor riesgo neonatal, va a haber pues disminución de la puntuación de APGAR, pobre esfuerzo respiratorio, baja saturación de oxígeno al momento del nacimiento, la vida media materna es de dos a tres horas, mientras que la vida media fetal es de setenta y dos horas, entonces pues también hay que tener esto en cuenta, y que no puede ser antagonizado con naloxona. El fentanilo es un opioide sintético lipofílico agonista del receptor MU, se suele administrar de forma intravenosa en bolos intermitentes, o en algunas ocasiones en analgesia controlada por el paciente, su tiempo de inicio de acción es rápido, si se administra de forma IV inicia pues aproximadamente de dos a cuatro minutos, y su duración es relativamente corta, pues digamos que va a durar entre cuarenta y cinco y sesenta minutos cuando se administra en bolos, y pues digamos que esto haría razonable su uso. No tiene metabolito activo, pues digamos en comparación a la peridina, pero en dosis altas se asocia con una duración más prolongada de la acción, y mayor necesidad de reanimación neonatal. Por ende pues digamos que las dosis deben limitarse, y ya. Ah bueno, y en cuanto a la comparación con la peridina, esta va a tener menor incidencia pues de náuseas y vómitos maternos, de exasión materna y de necesidad de naloxona neonatal, pero pues igual no está exento de tener estos efectos. En cuanto al remifentanilo, este también va a ser una, este va a ser una pioide de acción ultra corta, tampoco va a tener metabolitos activos, entonces pues digamos que eso es un plus versus la meperidina. Este va a tener un efecto analgésico máximo, rápido, en menos de dos minutos prácticamente, después de la administración intravenosa. Tiene una semimidad sensible al contexto, pues que aproximadamente va a ser de dos a tres minutos. Es metabolizada por esterazas plasmáticas inespecíficas, entonces pues digamos que también por su fármaco cinética, pues es ideal, porque pues no va a relacionarse con, pues como una insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Además atraviesa fácil y rápidamente la placenta, entonces digamos que esto va a ser que así como entra fácil, salga fácil y haya una rápida redistribución y degradación en plasma por las esterazas plasmáticas tesulares, que igual también están presentes en el feto. Digamos que, si quieres darle siguiente. Este, lo que debemos tener en cuenta con este, pues que es como lo que debemos vigilar, es el riesgo de presión respiratoria, en este caso va a ser pues materna. Se ha visto pues que algunas pacientes tienden a hacer apnea durante la primera hora, después de la administración del remifentanilo, y pues algunas van a requerir la administración de oxígeno suplementario. Entonces, pues lo ideal sería realizar una monitorización continua, idealmente con oximetría o con capnografía, si está, pues es posible. Y bueno, ya esto era más o menos lo que les estaba diciendo un poco antes, que pues atraviesa rápidamente la placenta, y pues no hay tanta evidencia pues respecto a la disminución del puntaje de APGAR. Esta tabla, pues digamos que acá, nos pareció chévere, porque pues digamos que nos organiza un poco las dosis, el inicio de la acción, la duración y la eliminación de los opioides. Acá pues digamos, les mencionamos los que encontramos que se utilizan pues con mayor frecuencia, pues de los que les mencionamos, acá está el fentanilo y el remifentanilo, pero pues igual ahí también están otros que a veces se usan, aunque la morfina no está tan recomendada. Y esta tabla pues finalmente la quisimos poner un poquito pues como a manera de conclusión, o pues para cerrar un poco la revisión, porque está pues comparada tanto la efectividad como las complicaciones de las técnicas farmacológicas y no farmacológicas. Entonces pues vemos que realmente las que tienen mayor efectividad van a ser obviamente las farmacológicas y dentro de estas las que van a tener mayor efectividad van a ser las técnicas neuroaxiales. Sin embargo, pues la analgesia neuroaxial pues tiene efectividad, pero pues también tiende a tener un poco de complicaciones. Ya como para terminar, las conclusiones que sacamos a la revisión, la primera siendo pues las técnicas neuroaxiales, una técnica de referencia para la óptima analgesia del trabajo de parte y con un manejo adecuado. Nos puede proporcionar la seguridad materna y fetal junio natal. La analgesia controlada por el paciente y los bolos intermitentes representan la técnica de mantenimiento de elección, ya que es una analgesia centrada en el paciente. Los anestésicos locales diluidos asociados a opioides lipofílicos ayudan a minimizar los efectos secundarios y a reducir el impacto de la analgesia fibra durante el trabajo de parto en resultados obstétricos. Los opioides sistémicos son una alternativa para mujeres que deseen evitar o retrasar la analgesia neuroaxial y aquellas para las que el uso de la analgesia neuroaxial está contraindicado. El remifentanil es el opioide de elección y el inicio de cualquier técnica requiere consentimiento por parte de la paciente, como ya lo sabemos todos, y pues por último siempre ofrecer un manejo del dolor multimodal. Gracias. Y ya, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? O pues si los doctores quieren agregar algo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, entonces Laura y Cata, bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias por el tiempo que tomaron para prepararla. Yo, de mi parte, quería decir un par de cositas. La primera, pues, en cuanto a la parte de la analgesia, siento que es importante que recalquemos varias cosas. Digamos que una en la literatura médica, cuando está haciendo una evaluación de algún tema, tiende a encontrar mucha información que seguramente es válida en cualquier parte del mundo, según donde estemos trabajando, donde estemos haciendo nuestra práctica. Pero sí, digamos que debemos enfocar mucho la parte de las herramientas, de la medicación, de lo que tenemos a la mano en el día a día. Entonces, pues digamos que lo vamos a hablar, o lo voy a hablar, de la parte de la experiencia que tenemos en el Hospital Universitario Mayor, y bueno, en las demás clínicas de hospital de Bogotá en las que he trabajado. Entonces, lo primero es que, como bien lo dijeron, hay una diferencia muy grande en cuanto a la percepción del dolor. Uno, para entender, para saber bien cómo manejar el dolor, uno tiene que entender las vías fisiológicas del dolor. O sea, diferenciar muy bien qué es un dolor somático, qué es un dolor neuropático, saber muy bien los dermatomas, etcétera, etcétera. Entonces, la primera parte del trabajo de parto, en la cual se desencadenan las contracciones uterinas, es el encajamiento. Vemos que la gran mayoría de estas estructuras que se alteran o que inducen, o que se estimulan mediante los nociceptores, llegan a través de los nervios que están ubicados a nivel de T10 hasta aproximadamente L2, L3. Entonces, por esa razón, la primera parte del trabajo de parto, el primer periodo, el dolor radica ahí. Y es en este periodo en el cual nosotros, pues tenemos las herramientas para manejarlo, bien sea con los medicamentos parenterales. Los medicamentos parenterales, ustedes mencionaron los opioides, definitivamente lo que decía Catalina, la meperidina se utiliza en muchos lugares, algunos lo utilizan también en el mayor, pero en primera instancia no lo deberíamos utilizar. ¿Por qué? Porque tiene una pobre efectividad, tiene un control de dolor muy parcial y de muy corta duración, y efectivamente la enorme peridina, pues circula en el feto o en el recién nacido una vez nace y pues esto sí tiene problemas porque no es fácil de antagonizar, puede contribuir al requerimiento de ventilación mecánica invasiva o mecánica invasiva en el recién nacido. Y pues para qué utilizamos un medicamento que es poco efectivo y nos va a generar ciertas complicaciones. Entonces en primera instancia vale la pena entender y conocer eso, al igual que el tramadol digamos que tiene una potencia similar, recuerden que los opioides se clasifican según su grado de potencia. Entonces el tramadol en la meperidina tiene una efectividad similar y digamos que no nos dan ese beneficio. Entonces en primera instancia esos opioides de baja potencia debemos sacarnos de la cabeza como herramienta para manejar la analgesia en el primer periodo. La morfina y la hidromorfona tienen una potencia mucho mayor y sí tienen una buena respuesta. La tendencia pues que la morfina casi no se utiliza, tal vez sea regla general, pero en lo que he leído y lo que he revisado y mi práctica clínica, por lo menos en primera instancia sí utilizo la morfina. La morfina tiene una muy buena efectividad en las primeras fases de trabajo de parto, especialmente en la paciente que está como en esa etapa de preparto, de trabajo de parto, fase latente y que definitivamente no queremos como subyugarla a una cama con una analgesia peridural que tal vez pueda ser mucho más útil más adelante. Bueno, y esas dos alternativas hay que saber las dosis calculadas obviamente por el peso y saber como los rangos, los opioides no tienen dosis tope, sin embargo pues tenemos que saber que a mayor dosis pues hay mayores efectos secundarios. Esos opioides definitivamente no se necesita monitorizar a la paciente, o sea, uno es muy raro que por ponerle un miligramo de, dos, tres miligramos, cuatro miligramos de morfina la paciente vaya a hacer depresión respiratoria, puede tener náusea, vómito, que esos son efectos secundarios mucho más frecuentes, pero sí es importante que sepan que son herramientas útiles en la primera parte y en esas pacientes que uno las ve muy inquietas, muy adoloridas, que están con demasiado, como demasiada angustia de que no toleran bien la primera parte, pero o están a la negativa de administrar, de que se les administra una alergia neuroaxial o que desean hacerlo más adelante. Bueno, entonces, importante esos opioides de alta potencia, obviamente la parte de remifentanil, fentanil y remifentanil que tienen potencias muchísimo más elevadas, pues eso sí, digamos que puede utilizar en algún punto, nosotros personalmente no lo utilizamos en el hospital, en muchas clínicas de Bogotá no lo utilizamos, tampoco la alergia controlada por el paciente en la fase de preparto, lo utilizamos más en la parte de los posoperatorios de cirugía oncológica, que sabemos que son mucho más, digamos, radicales y el dolor pues dura más tiempo, la cicatrización, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas, esos dos opioides son como los más importantes en ese sentido. Y tienen que saber que la analgesia neuroaxial, como ustedes lo mencionaron muy bien, es la mejor alternativa. O sea, hoy en día hay un factor, o hay, bueno, hay muchos factores que nos, muchos factores que nos condicionan a nosotros en nuestra práctica y una de ellas son las metas que se cumplen para las pacientes y una de las metas que se tiene como objetivo en el hospital es que casi que todas las pacientes que estén en trabajo de parto reciban analgesia neuroaxial. Eso se, digamos que se repercute y se recalca todas las revisiones que tenemos mensualmente con el director, pues que es el objetivo que todas las pacientes lo tengan. Hay que educar muy bien a las pacientes. La gran mayoría de ellas tiene miedo, la vecina le dijo que quedó inválida, que le dio una infección terrible, que le dio mucho dolor de cabeza. Entonces, muchas tienen ese miedo, muchas tienen la angustia, pues yo creo que todos acá tenemos miedo de cierto grado a las agujas. Imagínense ahora pues una aguja en la columna. Obviamente eso hay que tranquilizar y hay que educar muy bien a las pacientes. Ustedes tienen que hablarles muy claramente y decirles, miren, hay riesgos, pero hay que hablarles idealmente si ustedes saben los porcentajes de los riesgos para que tengan como una herramienta mucho más fútil para que las pacientes se convenzan que eso es una buena alternativa. Eso les va a ayudar a ustedes como médicos, les va a ayudar a las pacientes para manejar su dolor. Tengan presente que tolerar el dolor también genera fatiga, no solamente física, sino mental. Y la fatiga materna en un trabajo de parto es una catástrofe, ¿sí? Una catástrofe porque nos limita y nos dificulta, nos genera estrés y aumenta la morbilidad tanto de la mamá como del bebé. Bueno, entonces piénselo de esa forma. Hay que ofrecerle a todas las pacientes la analgésia neuroaxial, hay que ofrecérselas de forma temprana, no retrasa el trabajo de parto, no retrasa tampoco la parte del incremento de cesáreas, el manejo transitor y para eso nuestros anestesiólogos son muy minuciosos y muy juiciosos en eso. Ellos evalúan muy bien todos los factores que ustedes nos mencionaron y hidratan bien la paciente, previenen la hipotensión, previenen las categorías o categorías de monitorización fetal. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que es una herramienta que tenemos que utilizarla, tenemos que fomentarla, tenemos que educar bien a los pacientes y si aprendemos a hacer eso, yo creo que va a facilitar mucho nuestra práctica y nos va a mejorar los desenlaces. Bueno, y por último, les quería mencionar que hay una alternativa también, recuerden como les mencioné ahorita los primeros niveles medulares que se afectan en la primera fase del trabajo de parto, pero en el segundo periodo del trabajo de parto expulsivo son las ramas sacras las que están directamente involucradas en la percepción de dolor. Ustedes pueden fundir a la paciente con analgésico neuroaxial, pero tal vez cuando llegue a la parte pélvica o vas a estar completamente pasmada y no va a poder bujar o su dolor no va a ser adecuadamente controlado, la extensibilidad del piso pélvico y de los elevadores del ano en el momento en el expulsivo genera un dolor inimaginable. Ese es el verdadero dolor al que se refiere todo el mundo que dice que el parto es el dolor más terrible. No necesariamente a las contracciones sino al periodo expulsivo del trabajo de parto. Entonces, están los bloqueos para cervicales, están los bloqueos del nervio pudendo que habitualmente no se colocan pero es una alternativa muy válida especialmente si tenemos que hacer por ejemplo correcciones de desgarros perineales de alto grado. Un bloqueo de pudendo nos puede ayudar a controlar por lo menos en gran parte el dolor que se genera a ese nivel. Tercio inferior de la vagina y todo el área perineal y vulvar. Entonces, también esa es otra alternativa las técnicas, las dosis, todo pues es tema de otra charla también. Pero bueno, digamos que básicamente es eso, que lo tengan muy presente esos detallitos que les digo. Es muy bonita la teoría, es muy bonita la práctica pero tenemos que ser muy enfocados a nuestra parte como de manejo diario clínico de las pacientes y tenemos que ser aprovechar los recursos que tenemos, evitar el desgasto y facilitarle el tratamiento para las pacientes y también en cierta medida para nosotros. Entonces, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias niñas por la charla. Gracias, doctor. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. También quería felicitarles por la charla. Creo que el doctor O'Ando les hizo unas anotaciones completamente válidas y digamos que oportunas para la revisión que acaban de hacer. Yo quería adicionar que igual, así como hablamos de la potencia de los opioides en el preparto es poco frecuente que usemos opioides sistémicos como el remifentanil o el fentanil. Uno, por lo que acaba de mencionar el doctor O'Ando de la potencia. Dos, porque ya sabemos que con opioides como morfina o hidromorfona podemos controlar el dolor en el preparto de una manera bastante, digamos, agradable y tolerable para la paciente. Y tres, porque acuérdense que igual el remifentanil lo tenemos que dejar en infusión y así las dosis no sean altas, así su metabolismo sea rápido y nos puede producir algo de hiperalgesia. Entonces, digamos que conociendo la farmacocinética y la farmacodinamia de todos los opioides y de todos los medicamentos que usamos a nivel sistémico, pues ya podemos ir descartando cuáles podemos usar y con qué frecuencia los podemos usar sobre todo en el preparto. Hacer mucho énfasis en la analgesia multimodal y yo creo que algo que es súper importante es lo que estaba mencionando el doctor de tener, de hablar absolutamente claro con la paciente de explicarle cuál va a ser el manejo del dolor. Acuérdense que no hablamos de quitarle el dolor sino que de dejarle un dolor tolerable que le permita digamos estar en su periodo pre-parto tranquila con su pareja o con su acompañante pero explicarle que no es que no va a tener dolor sino que le va a permitir tener un dolor con un vaso más o menos de cuatro tolerable que le puede subir a seis y obviamente que se aumenta con el periodo de las contracciones. Lo importante es ya en la inducción digamos anestésica o en el momento de la monitoría hacemos mucho énfasis en la profilaxis antiemética que claramente nos va a ayudar con todos esos efectos sistémicos que podemos tener residuales de los opioides para controlar las náuseas y el vómito tanto en el intra como en el posoperatorio. Y ya nomás quería de resto felicitarles creo que el doctor ya les hice todas las otras correcciones de tiempo me parece también que estuvieron bien la presentación bastante gráfica y no no más no sé si alguien más de los que están conectados aún tengan preguntas. Doctora pues de la revisión anterior que tuvimos o sea la de la semana pasada había quedado una pregunta sin responder entonces no sé si te la puedo decir y nos ayuda por favor. Sí, contame Bueno, la pregunta dice hoy en día se ha vuelto de moda el parto en agua con miras a disminuir el dolor ¿Esta estrategia realmente funciona? ¿Es segura para la madre y el recién nacido? Yo les respondo eso. Gracias doctor. Sí, creo que creo que se escapó un poco Sí, creo que de mis conocimientos sí por ustedes el 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 y hacen preguntas de soporte en un dinámico avanzado y con mucho gusto la doctora les habla todo lo que quieran pero esta parte sí creo que es un creo que creo que de pronto en cierta manera todas las mujeres que quieran tener un bebé deberían tener un conocimiento de las alternativas del parto no orientado hacia como el cuidado de la medicina como la conocemos nosotros los médicos sí sí o sea hay muchos hay muchísimas muchísimas cosas en el parto de casa en el parto digamos controlado por la madre que son muy beneficiosas dos una de ellas yo creo que la más importante de todas es la posición y los cambios de posición durante todo el trabajo de parto la posición en la cual opta el parto que lo ideal sería como como en posición de cuatro patas digamos como un animalito en cuatro patas y el decúbito lateral izquierdo ven que definitivamente la parte de la deducción que usamos nosotros es más por comodidad nuestra que para la paciente y segundo es el parto en el agua efectivamente la alternativa del parto en agua a una temperatura digamos similar a la corporal el agua recuerden que deshidrata un poco la piel extrae un poco de la grasa entonces eso tiende a volver mucho más elástica la piel y tiende a como suavizarla un poco y facilitar en el sentido obviamente que el dolor de por sí también altera las vías la temperatura también altera las vías de conducción nerviosa entonces sí sí funciona estudios clínicos controlados grandes o revisiones sistemáticas que nos puedan definirlo y justamente la última guía del colegio americano lo dice no los hay todavía hay muy buenas como muy buenas hay muy buenas perdón se me fue la palabra bueno hay unos estudios que están siendo encaminados para eso y esos estudios están todavía por publicar pero en primera instancia digamos que lo que refieren las pacientes en común digamos comentario es que sí mejora no solamente el dolor sino muchas otras cosas sí el acompañamiento el apego bueno etcétera etcétera entonces sí podría ser una opción o podría ser válido decir que puede mejorar un poco el dolor obviamente es individual porque todas las pacientes persiguen el dolor de forma diferente y hay técnicas que le sirven a unas y a otras no y ya es eso muchas gracias doctor muchas gracias doctora a ustedes por el tiempo muchísimas gracias que descansen una feliz noche gracias gracias a todos por asistir buena noche gracias gracias gracias